Un granjero y su esposa encuentran a una niña y un bebé abandonados en medio del maizal y deciden criarlos como hijos. Quince años después, una mujer aparece en su granja. Joaquín se levantó temprano, como lo hacía todos los días, para otro día de trabajo duro en la granja. El olor del café fresco llenaba la pequeña cocina, donde Clementina, su esposa, ya lo esperaba con una sonrisa y el desayuno listo sobre la mesa. La vida en la granja era simple, pero desafiante. La pareja, ambos de unos 50, él con 53 años y ella con 51, se mantienen con la venta de las verduras que cultivan y con la cría de algunos animales. El trabajo es incesante y exige más que fuerza física. Es necesario tener amor y perseverancia. Después del desayuno, Joaquín se puso sus botas gastadas y vio a Clementina hacer lo mismo. Ella anunció que hoy ayudaría temprano, consciente de la carga de trabajo que la temporada de cosecha traería. Él la miró con cariño y un ligero orgullo. Clementina siempre fue su fiel compañera, dispuesta a afrontar cualquier dificultad a su lado. La pareja no tenía hijos. Durante años intentaron de todo, pero la mujer nunca había logrado quedar embarazada. Eventualmente descubrieron que un problema de infertilidad la impedía concebir y un tratamiento para revertir la situación era financieramente imposible. Resignados, optaron por dejar el sueño de tener hijos y concentrarse en cuidar uno del otro. En su camino a la plantación, Clementina lanzó una mirada melancólica alrededor, observando los campos iluminados por la suave luz de la mañana. A veces me pregunto cómo sería si tuviéramos hijos, niños corriendo por aquí, ayudándonos en la cosecha, y en nuestra vejez tendríamos compañía. Dijo ella con un ligero rastro de culpa en su voz. Siento no haberte dado hijos, Joaquín. Él dejó de caminar y la miró con ternura. Clementina, nunca digas eso. No fue tu culpa. Nos tenemos el uno al otro, y eso es todo lo que importa. Los designios de Dios son misteriosos. Si no tuvimos hijos, es porque Él tenía otros planes para nosotros. Joaquín sonrió, tratando de consolarla. Clementina le devolvió la sonrisa, tocada por el amor y la comprensión de su marido. Él siempre había sabido cómo hacerla sentirse en paz, incluso en medio de las frustraciones. Al llegar a la plantación, Joaquín sugirió que empezaran por la cosecha del maíz, y Clementina asintió. Los dos se separaron brevemente, cada uno cuidando una fila. Sin embargo, después de unos minutos, el granjero escuchó un sonido débil y lloroso. Se detuvo de inmediato. Atento. El sonido parecía desplazado, casi perdido entre las hojas del campo. Aumentó la voz para llamar a su esposa. ¿Has oído eso, Clementina? Parece el llanto de un niño. La granjera, un poco más distante, respondió que no había oído nada. Pero Joaquín estaba seguro. El silencio se impuso mientras él permanecía inmóvil, atento. El llanto sonó de nuevo. Suave, pero inconfundible. Hay un niño aquí, Clementina. Ven rápido. Gritó él, seguro de lo que oyó. Siguiendo el sonido, el granjero llegó al límite del camino, donde vio a una niña de unos tres años, con la cara llena de lágrimas, sosteniendo en sus brazos a un bebé recién nacido. La escena lo dejó paralizado un rato, y su corazón palpitó en incredulidad. Clementina llegó luego, jadeando, y se sorprendió igualmente al ver a los dos niños. La mujer se agachó, tratando de calmar a la pequeña y preguntando su nombre y quién los había dejado allí. Pero la niña, asustada y exhausta, no dijo nada. Solo se encogió más, protegiendo al bebé. Ya he intentado preguntar, ella no dice nada, dijo Joaquín, con la voz grave y preocupada. La pareja intercambió miradas llenas de preguntas sin respuestas. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué estaban allí, solos y vulnerables? Clementina se acercó a la niña con cuidado, pasando la mano en su cabello. La niña, asustada, se esquivó. Pero la mujer, con voz suave, aseguró, No tengas miedo, cariño, no vamos a hacerte daño. La niña mantuvo la mirada desconfiada. Pero no parecía dispuesta a huir. Joaquín, con el corazón roto, observaba la escena mientras intentaba mantener la calma. Notando la similitud entre los dos niños, Clementina preguntó, ¿Ese es tu hermano menor, no? La niña asintió con un tímido movimiento de cabeza y Joaquín aprovechó para preguntar por sus padres o cualquier pariente cercano. La respuesta fue silencio. Lágrimas se acumularon en los ojos de la niña, que desvió la mirada. Clementina cambió miradas con su marido, y él sabía lo que estaba pensando. Era hora de interrumpir la cosecha y centrarse en la situación de los niños. Con cuidado, la mujer tomó al bebé en sus brazos, mientras que Joaquín cargó a la niña, que aún sentía miedo, pero parecía sentir que la pareja era confiable. Regresaron a casa. Sus pasos fueron apresurados, y los corazones estaban pesados con preguntas sin respuesta. Ya en casa, Clementina intentó todo para conseguir alguna palabra de la niña, pero ella permanecía muda, como si un trauma la hubiera sellado en silencio. La mujer ofreció comida, que la niña aceptó por estar hambrienta, y le dio leche al bebé usando una cuchara. Cuando ambos estaban finalmente alimentados y la niña se durmió, Joaquín y Clementina se sentaron a discutir qué hacer. Tenemos que averiguar de dónde vinieron y quiénes son sus padres. Voy a hablar con nuestro amigo de la granja vecina, para ver si sabe algo. Si no sabe, voy a ir a las otras granjas y los lugares cercanos. Alguien tiene que saber quiénes son. Dijo el granjero, con su voz preocupada. La mujer asintió, y mientras el marido se iba, ella se quedó con los pequeños. Al observar a la niña dormida y al bebé en sus brazos, sintió un viejo y conocido dolor surgir en su pecho. El dolor de un sueño nunca realizado. Por un momento, se permitió imaginar lo imposible. Criar a esos niños como sus hijos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero luego sacudió la cabeza, alejando la idea. Ellos ciertamente tenían una familia que los buscaría. Voy a cuidar de ti mientras estás aquí, incluso si es solo por unas horas. Susurró, acariciando la frente del bebé. Las horas pasaron lentamente. Clementina se mantuvo ocupada, cuidando y jugando con la niña, mientras el bebé dormía acurrucado en las almohadas. Cuando Joaquín regresó, encontró a la esposa sentada en el suelo, riendo suavemente mientras la niña dibujaba sobre una hoja con un bolígrafo que había encontrado. ¿Y qué, Joaquín? ¿Alguna noticia? Preguntó Clementina, llena de expectativa. Él sacudió la cabeza, desanimado. Nadie sabe nada. Nadie en la región parece tener hijos con esos rasgos, o conocer a quien los tenga. Un silencio pesado se apoderó de la casa, interrumpido solo por la suave respiración del bebé. Clementina dijo que la niña estaba más tranquila, pero que aún no había dicho nada. Estaban pensando qué hacer después, cuando de repente la niña levantó los ojos y con una voz baja dijo, Mi madre murió. Mi padre murió. La sangre de la pareja se heló. Se miraron el uno al otro, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. ¿Qué habría pasado? ¿La niña vio algo terrible? Clementina trató de contener las lágrimas, tirando de la pequeña a un abrazo apretado. Está bien, mi amor. Estamos aquí ahora. Dijo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Con la niña más tranquila, la mujer la dejó distraída con la hoja y el bolígrafo, mientras se apartaba un poco para hablar con su marido. Tenemos que esperar hasta mañana. Es tarde para ir a la ciudad hoy, pero mañana a primera hora voy directo a la comisaría para avisar de los niños y tratar de averiguar algo. Clementina estuvo de acuerdo y pasaron el resto de la tarde y la noche cuidando a los pequeños. Contaron historias, se rieron y se entregaron a una extraña e inesperada sensación de familia. La niña, aunque no decía mucho todavía, estaba más cómoda, agarrándose a Clementina con más confianza. El corazón de la mujer se llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo, mientras la idea de tener a esos niños como sus hijos se fortalecía, aunque ella sabía que no debía engañarse. Esa noche, Joaquín durmió en el sofá de la sala, mientras Clementina compartía la cama con los niños. Ella no podía dejar de escuchar en su mente las palabras dichas por la niña. Mi madre murió. Mi padre murió. El deseo de ser madre, antes dormido, ahora era más fuerte que nunca. Por mucho que lo intentara, no podía evitar encariñarse de esos pequeños, ya viéndolos como parte de la familia que siempre había soñado tener. Al día siguiente, tan pronto como el gallo cantó, Clementina ya estaba de pie. Joaquín se despertó poco después, sintiendo un dolor inusual en la espalda por haber dormido en el sofá. Mientras se levantaba, fue sorprendido por un aroma dulce que no era típico de las mañanas en la granja. Al llegar a la cocina, vio a Clementina terminando de adornar un pastel de chocolate con una cobertura brillante. Ella tenía una sonrisa de esperanza, iluminando su rostro. El granjero se dio cuenta inmediatamente de lo que significaba. Se acercó a su esposa, la expresión cargada de preocupación y ternura. Clementina, sé lo que estás pensando. Ella respiró profundamente con los ojos llorosos y confirmó. Mi amor, la niña dijo que los padres murieron. Si estos niños no tienen a nadie, ¿por qué no pueden tener a nosotros? Podríamos ser su familia. Joaquín con el corazón dividido respondió con cuidado. Yo también me aferré a estos pequeños, pero no podemos crear expectativas. Aunque no tengan padres, pueden tener otros parientes que los quieran. Y también hay todo un proceso de adopción. Ya no somos dos jóvenes, no podemos engañarnos. Clementina bajó la mirada sintiendo el peso de la realidad, pero aún así murmuró. Tal vez Dios los trajo a nosotros, Joaquín. Tal vez sabía lo mucho que queríamos. Las lágrimas corrían por sus mejillas y Joaquín, tratando de ser fuerte, la abrazó. Tenemos que hacer lo correcto, cariño. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Con un suspiro pesado, el hombre tomó su sombrero y se fue hacia la ciudad. Al llegar a la comisaría, le explicó la situación al comisario, le contó de los niños y cómo habían sido encontrados. El agente de la ley escuchó con atención y respondió. No tenemos ningún registro reciente de niños desaparecidos con esos rasgos. Joaquín asintió, sabiendo que esta sería la parte más difícil para Clementina. Con el corazón vacilante, regresó a casa, donde encontró a su esposa distribuyendo trozos de pastel de chocolate para la niña y para el bebé, que sonreía con los ojitos brillantes. Clementina corrió hacia él. ¿Y qué, Joaquín? ¿Qué has encontrado? Él tomó una respiración profunda antes de responder. No hay registro de niños desaparecidos, pero el trabajador social vendrá más tarde para llevarlos a un refugio. Desde allí, intentarán encontrar a los parientes. La cara de Clementina perdió su brillo y se dejó caer en una silla. No quería separarse de los niños, pero sabía que no había otra opción. Cuando el equipo de protección de los menores llegó, hablaron con la pareja sobre las circunstancias en que se encontraron los niños. Trataron de hablar con la niña, pero ella permaneció en silencio, sin decir una palabra. Clementina explicó que ella no había dicho ni siquiera su nombre desde que llegó. Dijo que la niña solo afirmó que sus padres ya no estaban vivos y nada más. Después de la conversación, el líder del equipo anunció que se llevarían a los hermanos. En ese momento, la niña, que había estado callada, tomó la mano de Clementina y dijo con una voz temerosa. No quiero ir. Quiero estar contigo y con él. Yo no voy. La declaración conmovió a todos en la sala. Clementina, con los ojos llorosos, preguntó a la responsable si los niños podían quedarse hasta que se obtuviera más información. Viendo la resistencia de la niña a ir y percibiendo el cuidado que los hermanos estaban recibiendo, la trabajadora social acordó con la condición de que permanecieran bajo observación hasta que se descubriera más, pero que vendrán a menudo a la granja para revisarlos. Cuando el equipo se fue, Joaquín se volvió hacia Clementina. Es la época de la cosecha, Clementina. Seguir cuidando a estos niños puede complicar las cosas. Ella lo miró con determinación. Lo lograremos, Joaquín. Siempre hemos hecho. Siento que Dios envió a estos niños para nosotros y tenemos que aceptar eso. Joaquín, que también se había aferrado profundamente, suspiró, rindiéndose al amor creciente que sentía por ellos. Con el paso de los días, la niña aún no decía su nombre, negándose a hablar de su pasado. Entonces, Clementina y Joaquín comenzaron a llamarla Ana, mientras que el bebé se nombró Miguel. La trabajadora social hacía visitas regulares, observando el cariño y cuidado que recibían los dos. La pareja expresó su deseo de adoptar a los niños, y la asistente sugirió que primero se les concediera una custodia provisional. Siguieron el consejo, y a pesar de los desafíos de ser una pareja mayor, lo lograron. El vínculo entre ellos y los niños se fortaleció. Ana empezó a hablar más, con la confianza creciendo cada día. Y Miguel, cuando comenzó a gatear, dejó a Clementina emocionada al decir «mamá» por primera vez. La pareja no podría estar más feliz, viendo sus sueños de familia finalmente hacerse realidad. En cuanto a la granja, Joaquín y Clementina, con mucho esfuerzo y dedicación, continuaron cuidando de todo, ahora con el corazón caliente por la presencia de Ana y Miguel. El trabajo era duro, pero las sonrisas y los chistes de los niños hacían que cada día valiera la pena. En la época de la cosecha, los vecinos, emocionados por la historia de la pareja y sus nuevos hijos, se unieron para ayudar, haciendo de la granja un lugar aún más vibrante y lleno de vida. Sin embargo, mientras la granja prosperaba y la felicidad se extendía, en una mansión lejana, la oscuridad se profundizaba. Sentada en una silla de terciopelo, Marcia sostenía una foto con las manos temblorosas. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se fijaban en las imágenes de sus hijos. «Oh, mis amores, ¿cómo esto pudo pasar? ¿Cómo ese monstruo de su padre fue capaz de hacer eso con ustedes?» murmuró, con la voz cargada de dolor. Una pesada lágrima corrió por su rostro y cayó sobre la foto, revelando claramente las caras de Ana y Miguel. Ellos eran los hijos que ella creía haber perdido para siempre, ahora acogidos y protegidos en la granja de Clementina y Joaquín. Para entender cómo los niños llegaron a Clementina y Joaquín, tenemos que retroceder en el tiempo, dos días antes de que la pareja los encontrara en el campo de maíz. Marcia era una empresaria exitosa, propietaria de uno de los mayores bancos del país. Su negocio era extremadamente exitoso, pero su vida personal era un desastre. Se había separado recientemente de Enrique, padre de sus dos hijos, Julia, de tres años, y Carlos, un bebé de solo seis meses. Al principio, Marcia creía que había encontrado el amor en Enrique. Sin embargo, con el tiempo, se hizo evidente que había elegido a la pareja equivocada. Aunque nunca se arrepintió por completo de los hijos que el matrimonio le había traído, ya no podía ignorar el lado oscuro del marido. Posesivo, celoso y lleno de resentimiento. Especialmente porque ella tenía más éxito en los negocios. El hombre tenía su propia empresa, pero sus ganancias no se comparaban con la vasta fortuna y los miles de millones que acumulaba Marcia. La demanda de divorcio vino después de años de creciente tensión, y Enrique reaccionó con una mirada fría y amenazante. Te arrepentirás de esto, Marcia. Te arrepentirás. Y cumplió su promesa. La venganza del hombre vino de una manera cruel. Decidió quitarle a Marcia lo que más amaba. Sus hijos. Durante uno de los días que estuvo con los niños, tal como acordaron en la separación, Enrique los puso en el coche y comenzó un viaje inesperado, conduciendo a un estado distante, lejos de cualquier posibilidad de que su exesposa los encontrara. En el asiento trasero, la pequeña Julia preguntó con inocencia. Papá, ¿dónde está mamá? ¿A dónde vamos? Enrique, con una mirada vacía, respondió fríamente. Tu madre murió, Julia. Nunca la volverás a ver. Las palabras pesadas cayeron sobre la niña como un golpe. Al principio, el plan de Enrique era oscuro. Quería acabar con las tres vidas en ese coche, incluyendo la suya. Sin embargo, en el último momento, decidió perdonar a sus hijos. Se detuvo en un campo de maíz en otro estado, un lugar que estaba seguro de que Marcia nunca alcanzaría, y abandonó a los niños. Mientras Julia lloraba, rogándole que no les dejara, Enrique solo susurró. Con estas palabras, Enrique dejó a la niña y al bebé, encogidos y asustados, y se dirigió de vuelta a su estado. Antes de poner fin a su propia vida, hizo una última llamada a Marcia. Ella, desesperada y llorando, suplicó por información sobre sus hijos. ¿Dónde están nuestros hijos, Enrique? ¿Qué hiciste con ellos? Gritó, con el corazón cargado de miedo. En llamada, Enrique respondió con frialdad. Se han ido, Marcia. No hay más hijos. Y pronto no habrá yo. Horas después, la policía encontró a Enrique sin vida dentro del coche. Marcia estaba devastada, convencida de que había arrebatado la vida a sus hijos, y escondido los cuerpos en algún lugar. En medio de la tristeza y la desesperación, organizó búsquedas incansables por la región, deseando al menos dar un entierro digno a los niños que creía muertos. Sin embargo, sus búsquedas fueron en vano. Julia y Carlos estaban muy lejos, bajo el cuidado afectuoso de Clementina y Joaquín. Mientras Marcia se sumergía en una profunda tristeza, atormentada por la pérdida, la pequeña Julia, que pasó a llamarse Ana, y su hermano, Carlos, ahora Miguel, encontraron una nueva vida al lado de sus nuevos padres. Poco a poco, Julia fue olvidando su pasado doloroso, aprendiendo a vivir el presente en la granja, rodeada de amor y seguridad. Y así, 15 años pasaron. Joaquín y Clementina, ahora en sus años de edad avanzada, habían finalmente logrado lo que siempre soñaron. Una familia completa y amorosa. Los dos hijos que adoptaron, trajeron alegría y propósito a sus vidas, llenando un vacío que habían llevado durante décadas. Ana, ahora de 18 años, era una joven fuerte y decidida. Con su inteligencia y dedicación, había asumido la administración de la granja, que había prosperado a lo largo de los años, convirtiéndose en una de las más grandes de la región. Miguel, de 15 años, era un joven enérgico y comprometido. Cuando no estaba estudiando, trabajaba al lado de sus padres, cuidando la tierra con la misma pasión que Joaquín le había enseñado desde pequeño. En el porche de la casa, Clementina y Joaquín se sentaban a menudo uno al lado del otro, observando con orgullo y gratitud a sus hijos en el campo, un reflejo vivo del milagro que había transformado sus vidas. Dios fue muy generoso con nosotros, Joaquín, decía la amable anciana con los ojos que brillaban de emoción. Míralos, nuestros hijos. Nunca pensé que sería tan bendecida. Tienes razón, querida, respondió Joaquín, estrechando la mano de su esposa con cariño. Nos dieron una vida que ni en nuestros sueños más hermosos podríamos haber imaginado. Un día, Ana se acercó animada por una novedad. Papá, mamá, tengo algo interesante que decir. Un banco famoso por financiar pequeñas empresas, especialmente en la agricultura, ha llegado a la ciudad. Creo que deberíamos intentar un préstamo. Podríamos invertir en más maquinaria y contratar ayuda para ampliar la granja. El vecino está pensando en vender parte de su tierra. Sería una buena oportunidad para crecer nuestro negocio. Dijo con los ojos llenos de entusiasmo. Los ancianos intercambiaron miradas de aprobación, confiaban en el juicio de la hija y sabían que ella siempre pensaba lo mejor para la familia. Si crees que es una buena idea, Ana, vamos a seguir adelante. Dijo Joaquín con una sonrisa orgullosa. Ana no perdió tiempo y se puso en contacto con el banco. Acordaron una visita para evaluar la viabilidad de la inversión. Lo que Ana no sabía era que el banco pertenecía a su madre biológica, Marcia. Los años habían sido duros para ella. Consumida por la tristeza y el anhelo de los hijos que creía muertos, la multimillonaria dedicó su vida al trabajo, con la esperanza de distraer su mente del dolor incesante. Además de administrar sus bancos, ella se involucra personalmente en las visitas a las propiedades financiadas, encontrando un tipo de consuelo en el contacto con los productores rurales. Por una coincidencia que parecía trazada por el destino, Marcia estaba presente en la inauguración de la nueva filial del banco en la ciudad de Clementina y Joaquín. Durante la revisión de los informes de los productores que se habían inscrito para el programa de financiación, su asistente señaló la granja que pertenecía a la pareja. Esta granja es una de las más prometedoras de la región, le dijo el asistente entregando el documento. Marcia analizó el informe y algo en su corazón la hizo dudar. El nombre Clementina le llamó la atención, pero no podía explicar por qué. Con un inexplicable malestar, ella miró al asistente y afirmó, Yo misma visitaré esta propiedad. Marcia ajustó el cuello de la blusa y respiró profundamente antes de bajar del coche. El camino hasta la granja de Clementina y Joaquín había sido largo, tanto en el recorrido como en los recuerdos que venían a su mente. Al bajar del coche, fue recibida por un escenario que parecía salido de un sueño. Campos verdes y una casa acogedora, donde las risas resonaban por todo. Joaquín y Clementina estaban en la puerta, con expresiones acogedoras y sonrisas cálidas. Ana y Miguel Curiosos estaban justo detrás. Bienvenida, señora Marcia. Es un honor recibirla aquí. Dijo Clementina con la voz dulce e invitante. Marcia, que normalmente mantenía una postura formal, sintió su corazón calentarse con la cálida bienvenida. Un ligero malestar recorrió su cuerpo cuando sus ojos encontraron los de Ana. Había algo en esa joven, en los rasgos familiares y el brillo de sus ojos, que le dio una sensación de déjà vu inexplicable. Ana, por su parte, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una sensación rara que no podía comprender. Miguel, más joven y siempre alegre, también lanzó una mirada curiosa a la visitante. Muchas gracias. Es una hermosa granja. Respondió Marcia, observando los detalles a su alrededor. Ella hizo un gran esfuerzo para sonreír a Ana y Miguel, que le devolvieron miradas tímidas y acogedoras. Marcia fue conducida por Clementina y Joaquín para un paseo por la propiedad. Durante el camino, no pudo dejar de notar la armonía entre los dos y la forma en que los hijos trabajaban junto a ellos, con amor y dedicación. Se sentía conectada a esa escena, como si algo estuviera a punto de revelarse. Después de mostrar los campos y los planes para la expansión, Clementina invitó a Marcia a sentarse en el porche para tomar un café. La conversación fluyó naturalmente, hasta que la empresaria, sin poder contener su curiosidad, hizo una pregunta que parecía inofensiva, pero llevaba un peso emocional. Perdónenme la intromisión, pero me di cuenta que ustedes son mayores. ¿Ana y Miguel son hijos biológicos de ustedes? Clementina cambió una mirada cómplice con Joaquín antes de responder. No, no son hijos de sangre, pero son nuestros en todo lo que importa. Encontramos a los dos hace muchos años en una situación que hasta hoy parece un milagro. Dijo con una sonrisa cariñosa. Joaquín añadió con la voz emocionada. Estaban abandonados en nuestra plantación. Nunca pudimos averiguar de dónde venían, pero Dios nos trajo a estos niños y desde entonces son parte de nuestra vida. Los ojos de Marcia se llenaron de lágrimas. Algo en el relato despertaba un dolor familiar y olvidado. Clementina preguntó por qué lloraba y la empresaria respondió Es que perdí a dos hijos hace muchos años. Mi ex marido, un monstruo, les quitó la vida. Ni siquiera un entierro pude darles. Susurró. El silencio que siguió fue cargado de emoción. Clementina sintió un apretón en su pecho mientras Marcia narraba su historia. Y mientras hablaban, de alguna manera, las historias parecían coincidir. Las fechas, las edades de los jóvenes. Fue entonces que la dueña del banco preguntó si la anciana había guardado las ropas que los niños estaban usando cuando fueron encontrados. Ana, cariño, toma las ropas que llevaban cuando llegaron. Las guardé todos estos años. Clementina respondió pidiendo a su hija que las recogiera. Ana asintió, todavía confundida, y entró a buscar el paquete que su madre guardaba como una reliquia. Cuando volvió, se lo entregó a Marcia, que lo abrió con manos temblorosas. Tan pronto como vio las pequeñas prendas de ropa, la empresaria cayó de rodillas, sollozando. Estas ropas son las mismas que llevaban, murmuró con las lágrimas corriendo libremente en su rostro. Temblando, ella alcanzó su bolso y tomó una foto, arrugada y descolorida por el tiempo. Mostró la imagen a todos. En la foto se podía ver a ella, más joven, con Miguel en el regazo y Ana de su lado. También había otra persona en la imagen, Enrique, el retrato de una familia que un día fue feliz. Ana miró la foto y recordó algo en el fondo de su mente. Un fragmento de memoria surgió, la imagen del padre diciéndoles que la madre estaba muerta y que nunca la volverían a ver. Con la voz débil, murmuró, yo recuerdo, fue él que nos dejó. La revelación trajo una mezcla de shock y alivio. Marcia abrazó a Ana y Miguel con la intensidad de quien encontró un pedazo perdido de su alma. Joaquín y Clementina observaban, con el corazón roto por la posibilidad de perder a los hijos que habían criado y amado como suyos. Pero entonces, Ana levantó la mirada, secando las lágrimas, ya sabiendo lo que la pareja de ancianos estaba pensando. Mamá, papá, no quiero irme, ustedes son mi familia, pero ahora tenemos una madre más. Miguel sonrió y asintió, abrazando a Marcia y Clementina al mismo tiempo. Joaquín sintió un profundo alivio y dejó correr las lágrimas libremente. Nunca nos perderán, aseguró Miguel, con la voz firme, mientras miraba a los padres y a Marcia. La empresaria, aún con las emociones a flor de piel, sonrió entre lágrimas. Ella pidió pasar un tiempo en la granja, queriendo ser parte de las vidas de los niños y de la pareja de ancianos que los crió con tanto amor y cariño. Clementina sintió su corazón expandirse de alegría. Ella y Joaquín no solo reencontraron a la madre biológica de Ana y Miguel, sino que ganaron una nueva hija en Marcia, que pronto se unió a la familia, pasando a vivir en la granja. Con el tiempo, la granja prosperó aún más. Marcia pasó a ayudar en la administración y se dedicó plenamente a la nueva vida, descubriendo una felicidad que pensó haber perdido para siempre. Clementina y Joaquín sentían que su familia estaba completa. En las tardes soleadas, se los podía ver todos juntos, cuidando la tierra, riendo y compartiendo historias. Y así, el tiempo siguió su curso. Seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.